GSTV jugamos para ti así que vamos a ver vamos a buscar un asiento hola sería tan amable de darme un asiento buenas noches por aquí drop drop estoy muy ancho abran cancha abran cancha ahí va el golpe ve el golpe cuidado cuidado batillos heitam se llama heitam reginal no imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta opera la mejor obra de gay la había visto ya una vez mi padre me trajo de niño apenas lo recuerdo y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece no me temo que no vayamos al grano pulsa l para activar ahora la vista de águila se activa con él localiza el objetivo dorado ese es ese no ese batillo no está en uno de los palcos superiores debe hallar otro modo no mira no pierde el tiempo ok pues busquemos el otro modo busque un lugar apartado para trepar como el venclo es muy activo y industrial es verdad gran cancha gran cancha al ver el golpe el oramento claro podemos escapar por aquí ah no por acá nadie me verá subiendo escaleras esto aún continúa como un tutorial que se lleguen a asomar mira dándose el buen agasajo miren oh mi amor yo te amo cállate conmigo oh si ok dejemos de su privacidad y que esos batillos de abajo ya viste que no se puso calzones manta oh cámara eso y aquí estas oh señorita por favor oh no me hagan daño por favor no tenemos daño solo te vamos a manosear oh no usted va ahí oh maldita sea y de más gente inmunda que no se baña pero bueno continuamos con nuestro objetivo que es escapar por aquí busque el modo de llegar a los camerinos tal vez por esta puerta a forzar será dura gira L para localizar y mantener el ángulo de tensión gira L para localizar y mantener usa RT repetidamente oh todo un Sam Fisher eh hola que hace? alguien vive o que hace? un parcero no hay nadie wow ups un treo de licor te colorea las mejillas ah uh va a bajar también wow su goy de su ne esta noche jeremy está haciendo bueno no es que empiece tan rápido el juego pero realmente en Assassin's Creed 2 empezaba siendo un bebé moviendo las patitas acuerdan? así que creo que la introducción no está tan mal hola estoy listo para morir no 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 soy Cristóbal Colón soy como un nativo no no es un nativo es como un inglés un inglés estirado si me hubiera consultado no hay otro modo amigo no hay otro modo si pero entonces lo habría sabido si de algo es irrelevente lo oramento también yo aquí oh oh ese niño está en problemas bueno psh jaja o sea tú no viste nada chiquillo señoritas adelante todo suyo y uno le vieron las pompas antes de irse ahora corre sal de la ópera y un muerto vayan con el muerto vayan con el muerto oh what the fuck ha pagado un hombre en los palcos madre mía disculpe no es por favor quítense 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 tenemos que salir sin levantar ninguna sospecha así que por eso nadie sabe nadie sabe nadie supo a ver de que estamos hablando no se ve nada bueno yo seguiré con mi camino el crimen perfecto vamos apártese que debería poder correr si todos están corriendo tiran a las doncellas mira los agarran a todos menos a mi que mala policía está lleno de gente cálmese no permitiré que salga hasta que se calme y luego me largo adiós bien se está creando la ciudad frente a mis ojos su carruaje señor le ha gustado la ópera un poco sosa decir verdad jaja ni siquiera la vio que será ese collar a flit con brit con bright a flit con bright pues vamos con ese tal bright sus dedos pixaleados fascinante caballeros en mis manos tengo una llave y si este libro no miente abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes los que vinieron antes quienes eran esos ah si esos que gobernaron y luego se desvanecieron sabemos que podríamos hallar dentro podría ser conocimiento tal vez un arma o algo desconocido de fabricación y propósito insondables podría ser cualquier cosa o no siguen siendo un enigma esos precursores pero de una cosa estoy convencido lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros o a los enemigos si lo encuentran antes no lo harán usted lo ha impedido supongo que sabe dónde está ese depósito señor Harrison ah muy bien que tal van sus cálculos creo que se encuentra en algún lugar de esta región es una zona muy extensa mis disculpas si pudiera precisarlo más no importa bastará para empezar por eso le hemos llamado Maestro Kenway nos gustaría que viajase a México y encontrase el depósito y se apoderase de su contenido a su disposición aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona eso es en este papel figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa todos con talentos únicos que ayudarán a nuestro cometido con ellos a su lado no le faltará de nada bien será mejor que me marche sabía que no nos defraudaría cuente con un pasaje para boston su barco zarpa al amanecer suerte sé que entrará a la orden secuencia 1 una actuación mortal terminada visión completada ver progreso o cien por ciento o cien por ciento qué es esto no sé pero típico traje de insurgente inglés estamos en un barquito que nos deparará la aventura en el barco océano atlántico en el barco en el barco en el barco suscribirse darle me gusta al video y compartirlo en sus redes sociales yo soy Luan y nos vemos en el siguiente gameplay de GSTV jugamos para ti adiós chau